¿Qué? Y yo se lo dije. Es si peor, es si peor, no vota. Los aclaréis, se los aperti. Sé, doña Lucio, doña Carmen, están disponibles para casarme con ella y que me den la ciudadanía. Yo te pongo la maceradanía, ni hay problemas, ¿no? Vaya por Dios, ¿eh? El doc clonando a Gray. ¿Qué? ¿Nunca en sus vidas habían visto la salchicha de un genio? No, nunca. Una vez en el parque. Una vez en el parque. Fuerza, Grecia. Coma más, menos. La que se os viene a los de Campeche, Mérida y Chetumal. No sois conscientes. Puro corrido tumbado. Le digo, vamos a jugar a un juego. Y le digo, o sea, y le pongo... Ay, no puedo escuchar mi voz, qué asco. Dale, papi. Dale, papi. Dice que soy su gata y yo le grito como en celo. Ese bandito. Pues para demandar estos, estos edits me los manda mi mamá. Hace tiempo que no lo veo. Mala, pero provoco deseo. Universitaria que le guste el chacaleo. ¿Qué hago yo con eso? Y yo puedo comerte como a ti te gusta. Ese día me mami. Solo te dejas querer. En caliente yo voy por ti. ¿Puede ser que los corridos tumbados queden bien con absolutamente todos los vídeos del mundo? ¿Es posible? Mija, aquí no muerdo. No se me asuste. No hay más tiempo que perder. Solo se vive una vez. Soy la mala influencia y eso te gustó. Eres miña mala. Se nota, mi amor. Eres una diabla. Mira cómo baila. Los auriculares ni estaban enchufados. Del uno al diez, tú eres un millón. Si te vas conmigo, puro Cristian York. En mi Valencia. ¿Qué que te mato? Pa' ti me sobra lana. Lo que quieras, mi amor. Mi chula princesa, te bajo la lona. Y si te dejas, verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Ah, eso fue antes. Eso fue antes. Me estaba dando ánimos. Bueno, nos estábamos dando ánimos. Qué fuerte, ¿eh? Parece que nunca, no sé, parece que nunca pasó esto, te lo juro, ¿eh? Qué locura. Esto lo recuerdo así como... No sé, loco. O sea, fue una locura todo ese día, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡A la mierda! Ok. Ok. Pasado es un mal sueño. Ya empezamos. Lo que acabó. ¿Quién es este ahora? ¿De qué tal la enana pelirroja? La pila del celular me dura menos de un día. Es más que un ching. ¿Cuándo estaba? ¿Y este tráiler de Netflix? A medio paso de caer. Jerry y yo no nos vamos a separar. Mi silencio se contaron con tu voz. Te seguí. Yo voy a proteger a Christo de todas las cosas. Tu futuro es de aquí. Mi único lugar seguro. Uh, él es mucho más de lo que tú crees. Y en este amor. Esto no es un... Esto es un... No es un K-drama. Esto es un M-drama, ¿no? Mexican drama. Que me ha vuelto indestructible. Que detuvo mi caída libre. Creo en ti. O sea, sí es como una pintura que hubiera hecho Pablo Picasso. Hostia, puta. Este es más antiguo que yo qué sé. ¿Verdad? Sí. O la oreja de Van Gogh. Ya vi que está. Ahí se va a atacar. Obeso. Este lo acabamos de ver ahora. Y no está obeso. La primera vez. Está en su peso. En meses que uso camiseta blanca. Algo blanco que no es negro o blanco. Y yo me puse algo negro pues como para combinar contigo. Dije, hoy me toca vestir. Traía camiseta de anime aparte. Bueno, mi gorra. Que de hecho me la compré hoy. Así que aquí está. De hecho, si te das cuenta, si juzgas bien mi auto y demo. Me puse así como con una cara triste, color así negro. Y va para la ocasión. Barbie Doll. Gracias por los 500 bits. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Dice, los amo, creímos a mejores amigos que parecen novios. Gracias Barbie Doll. Thank you. A ver, yo también voy a ir. También te queremos. Así, monos negros. Trae las frutas. Sí, lo intenté. A mí me faltaba algo rojo. En serio, me ofende que no hayas como que notado todos los detalles del outfit. No, sí, lo notaba. Y no sé si se ve en la falda, pero traía cadenas, corazones rotos. Ah, sí. Y calaveras. Las calaveras aquí. Sí, calaveras. Es de anime esto. No sé qué sea de... No, era algo que Shane se ha robado. Algún diseño que Shane no ha pagado. ¿Es un anime o solo es anime en general? ¿Qué tipo es anime? Alguien del Shane que se metió así a Google y dijo, a ver esta imagen, listo. Vamos a venderla. ¡Miaaa! Una leona. Yo veía anime. Hostia. Tengo que preguntar, a ver, en plan, ¿qué pensó en ese momento de que iba a suceder, ¿no? Porque no estaba planeado. Pues sí. Es que cuando me dio el beso, aquí en la frente me estresé porque estaba toda sudada. Dije... Sí traía el fleco pegado a la frente, pero no sentí sudor, la verdad. ¡Pobre Christ! Ya. Pues yo también estaba sudado, o sea, todos estábamos sudados. No era como que... Pues así es la vida, ¿no? Somos humanos, sudamos, no pasa nada. O sea, no todo mi sudor. Toda mi... Pero pues sí me quedé pensando... ¿Quieres cacahuates? Sí, ya lo vimos. Dale, papi. Dale, papi. Dice que soy sudada y yo le cito como estelo. ¡Miaaa! Este vanidito hace tiempo que no lo veo. ¡Pala! Pero provoco deseo. Universitaria que le guste el chacaleo. Y la mini. Hostia, qué buen timing, ¿eh? ¿Ves? ¡Batana está enamorado de ti! ¿Y de quién más? ¡Ah! ¡Haz que deje de amarte! ¡De inmediato! Es que yo no veía... ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Cómo se llamaba esta serie? No entiendo la referencia, gente. ¿Qué es esto? 31 minutos. Nunca la vi. ¿Yo soy el gato negro? ¿No dicen que los gatos negros dan mala suerte? ¡Esto es de ayer, ¿no? ¡Ca de Carla! ¡Agradezco a los clientes y sacos! ¡Un abrazo enorme, Carla! ¡Me alegro de que hayas llegado bien a tu casa! Bellos de punta, te lo juro por Dios. ¡Madre! ¿Qué pasaría si Craymon fuera una película de Netflix? ¡Ahí se ve bien! ¡The fuck! Yo, honestamente, yo no sé hacer como si nada te va a pasar. ¿Y quién importa, de verdad? Bueno, una peli de Netflix de bajo presupuesto. A mí lo más peligroso que me puede pasar es enamorarme. Te asusta, pero no duele. Las frases de la Jerry así bien, bien, pues, sensuales, así bien, ¿no? Y luego yo... La neta, la neta, sí, güey. La neta, el amor está bien verga. Tenemos problemas. Tenemos problemas. ¡Ja, ja, ja! Mi mayor problema durante el día. No saber si jugar al Roblox o al juego de la frutita en stream. 4 de enero, ¿qué es esto? Lo hay que hablar